Si la indisciplina de algunos jóvenes en Popayán no tiene límites, en las últimas horas un artista convocó a más de 300 personas para un concierto en plena calle. Carlos Arturo Cerón, ubicaron al promotor de esta fiesta. ¿Qué pasó con él? Hola Stephanie, muy buenas tardes. Las autoridades dicen que le aplicaron un comparendo por justamente infringir las normas en el marco de la pandemia y también tuvieron que sacarlo escoltado porque la aglomeración fue impresionante en el barrio Alfonso López. Esta situación se registra cuando en Popayán la ocupación en camas UCI es del 92.9%. Habrá toque de queda este fin de semana en Popayán desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. En el departamento del Cauca será desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Esas dos horas diferencian la medida entre los municipios del Cauca y la capital, la ciudad de Popayán, donde será de 10 de la noche a 5 de la mañana. Cerca de 300 personas llegaron hasta el barrio Alfonso López en el suroriente de Popayán luego de haber sido convocados por un artista urbano para un concierto en medio de la alerta roja hospitalaria declarada en la capital del Cauca. Centenares de jóvenes aglomerados sin tapabocas y violando todos los protocolos de bioseguridad permanecieron frente a esta casa por más de una hora mientras llegó la policía. De inmediato le avisamos a la policía metropolitana, la cual trasladó sus efectivos. El señor fue sancionado y salió de la ciudad. Reportamos caravana. Tras la llegada de las autoridades, otro hecho de indisciplina se registró. Los asistentes al concierto de música urbana decidieron recorrer las calles de Popayán formando una caravana de motocicletas que pasó por la zona peatonal del Parque Caldas. La aglomeración, un número de más de 50 personas pone en riesgo la salud de todos. Varios de los asistentes fueron sancionados. El artista también recibió un comparendo. Se retiran esas personas e inclusive tocó sacar a este artista por la misma aglomeración que había por la presencia de él. De igual manera se hicieron unos comparendos de algunas personas que fueron renuentes de pronto al retiro a la orden de policía por la violación a estas medidas de bioseguridad. Entretanto en Popayán la red hospitalaria sigue en alerta. La ocupación de camas UCI se mantiene por encima del 92%. Ni cejas rojas, ni cejas negras, ni cejas blancas. No queremos artistas que vengan a perjudicar la salud colectiva de Popayán. Hoy están prohibidas las aglomeraciones, los conciertos, todo evento que signifique aglomeración está prohibido. Original. Las autoridades evalúan una sanción más drástica contra el artista por poner en riesgo la salud pública en la ciudad de Popayán. La policía metropolitana de Popayán tendrá este fin de semana la caravana de la seguridad en la ciudad con el propósito de garantizar que el toque de queda decretado por la alcaldía de este municipio se cumpla a cabalidad. Desde la ciudad de Popayán, Carlos Arturo Cerón, Noticias Caracol.